Cristiano Ronaldo no es solo una estrella del fútbol. El portugués confesó que le gustaría ser actor después de dejar este deporte y ahora todo apunta a que el astro del balón tendrá su propia serie aunque no será necesario actuar. Y es que Facebook Watch está ultimando las negociaciones con el jugador para rodar un reality show sobre su día a día. Según Deadline, la serie tendrá 13 episodios y formaría parte del catálogo de deportes de Facebook Watch que actualmente ya emite programas similares como Tom vs Time, protagonizado por el jugador de fútbol americano Tom Brady. El portugués será el productor ejecutivo de la afición aún sin título y el proyecto, escrito por los creadores de Memphis Beat, Liz García y Joe Sarto, se centrará en un equipo de fútbol de niñas de secundaria en el estado de Nueva York. Además, el jugador del Real Madrid también se asoció con el estudio de animación Graphic India y la empresa de gestión de contenido BMS Communications para desarrollar una serie de animación llamada Striker 4-7, protagonizada por una versión animada del propio Ronaldo. Parece que al futbolista se le acumulan los proyectos televisivos, aunque dentro del campo no atraviesa su mejor momento. Aparte de que su futuro en el Real Madrid es incierto, el delantero junto a la selección portuguesa fueron eliminados del Mundial por Uruguay en octavos de final, quedándose a las puertas de ser campeón del mundo.